19, 18, 17, 3, 2, 1, ¡Bravo! ¡Buenas gracias! Venga, vamos a acasar por la paz y para atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malo de la salsa! ¡Me escuchas! ¡Canta como el que! ¡Uno, dos, uno, tres, tres! ¡No! 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 ¡Isso! Salta la mano ¡Aquí vamos! ¡Si te ponen la violeta Salta la mano ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!